Margarita Salas, en la Universidad de Granada, en Castilla-La Mancha. Su trayectoria se centró en el estudio de la identidad en el Mediterráneo Antiguo, analizando las monedas apuñadas en el territorio romano, como las provincias hispanas y norteamericanas. Y Noé Conejo Delgado, doctor en la biología en la Universidad de Sevilla y en la Universidad de Licoa. Y en el 2021 obtuvo un contrato postdoctoral, Marí Sklodotka Curí, que actualmente desarrolla en el Departamento de Patrimonio Cultural de la Universidad de Listo de Pádova. Y su principal línea de investigación es reconstruir el ámbito social, económico y biológico de las sociedades antiguas y medievales a través del estudio de las monedas. Para el Instituto de Arqueología de la Facultad de Víctor de Sofía y Letras, es un placer recibirlos. Les agradecemos que se hayan hecho tiempo para estar con nosotros y contarnos a sacar sus investigaciones. Así que les agradezco también a todos por estar aquí presentes. Muchas gracias. Empezamos con la charla de Noé. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias también por la oportunidad de estar en un sitio emblemático, en una sede realmente bella. Ha sido un gran descubrimiento para nosotros estar en este edificio tan realmente bello. Lo hemos estado comentando mi colega y yo cuando hemos entrado y la oportunidad de intercambiar tantas impresiones con colegas de dos instituciones completamente lejanas, pero que tenemos un punto en común, que es el estudio de las sociedades que nos han precedido a través del registro material. Al final el método no cambia con respecto a la cronología. Bien, mi línea de investigación principalmente es el uso de la moneda como elemento económico y en el desarrollo de mi postdoctorado he realizado o estoy realizando un proyecto de investigación donde la moneda ya deja de ser utilizada como un elemento económico y pasa a ser un elemento simbólico, formando parte de la ritualidad funeraria, de la gestualidad que los vivos tienen con respecto a los muertos. En una sociedad tan compleja como es la sociedad de la Alta de Armeria, donde hay un gran número de cambios políticos, sociales y económicos que vamos a desarrollar a continuación y donde el uso de la moneda en tumba, que es un elemento definitorio del mundo grecolatino, que vamos a ver alguna imagen que al momento todo nos va a llevar a pensar lo que les digo, se sigue utilizando y va a tener una serie de elementos representativos de una identidad de un pueblo que es el pueblo Longobardo, que es el que vamos a tratar hoy aquí. Bien, he dividido la presentación en cinco grandes puntos, voy a presentaros brevemente este proyecto de investigación, que es el proyecto Morty, como podéis ver tiene un nombre muy potente para estudiar ese mundo funerario, ahora explicaré por qué se llama así. Vamos a hablar sobre la moneda en tumba, qué paradigmas interpretativos existen hoy y os voy a presentar evidentemente al pueblo Longobardo, que es una gran entidad social que va a ocupar prácticamente Calia, el Alta de Armeria, pero que hunde sus raíces en los siglos precedentes y veremos cómo esta gente utiliza la moneda de una manera muy particular. Bien, pues el proyecto Morty recibe ese nombre porque es el acrónimo de Money, Rituality and Toms in North Italy during late antiquity, es decir, el estudio de la moneda ritual en el norte de Italia durante la época tardoantica. Un proyecto obtenido en el ámbito del horizonte 2020, son los contratos postdoctorales Maricurí y que empezó a desarrollarse a finales de 2021 en la Universidad de Padua, en concreto en el Departamento de Bienes Culturales, porque esta institución ya llevaba desde hace bastantes años una gran tradición en el estudio de la arqueología funeraria de la zona. Entonces, evidentemente, desde este departamento se han llevado a cabo excavaciones como la que vemos aquí, en esta imagen donde vemos grandes necrópolis que permiten realizar estudios sistemáticos de acuare y de cualquier otro tipo de perspectiva, como la perspectiva antropológica. El proyecto tiene como fin ese estudio sistemático de la moneda en tumba en un periodo y en un ambiente muy particular, que es el norte de Italia, en una región que desde la caída del Imperio Romano, estamos hablando, bueno, un poco antes, desde el siglo III, experimenta un gran movimiento de personas. Ahora vamos a ver algunos mapas para comprender esto y que desde el siglo III hasta el año 1000 estamos hablando de un gran número de pueblos que se van a asentar, que van a tener un gran movimiento y que van a generar distintas improntas en el espacio y en el territorio. Evidentemente, una de ellas, para definir la sociedad, va a ser la arqueología funeraria, que es una de las grandes expresiones. El proyecto está realizando una base de datos con todos estos hallazgos monetarios para llevar a cabo una comparación por región, por regiones, por épocas y, sobre todo, para observar si hay patrones de uso caracterizados por etnias, por sexo y por edades. Porque ahora vamos a ver algunos de ellos ejemplos donde vemos que, según el sexo, se utiliza la moneda de una manera y otra. Claro, si no se hace un estudio de manera pormenorizada y sistemática, no podemos observar esos patrones. Por eso, para nosotros es muy importante también la revisión de excavaciones antiguas. Se han realizado muchas excavaciones. Los museos tienen una gran cantidad de materiales que se tienen que revisar. No es tanto el arqueólogo. Ya lo sabemos, hay una gran corriente de arqueología que está obsesionado por lo inédito, por encontrar nuevos datos. Pero, ¿cuántas, cuántas piezas, cuántos materiales existen en los museos que están ahí? Y, no sé, se excavó este yacimiento, se documentó la planta, pero nadie dice nada de la cultura material, ¿no? Y, evidentemente, hay que revisar todos esos materiales. Bien, cuando hablamos de la moneda Antumba, en época antigua, nos llega la imagen, a la cabeza esta imagen, ¿no? A Caronte. El Caronte era el fiero barquero que, con su barca, llevaba y transportaba de una orilla a otra a las almas que querían viajar al inframundo a cambio de una o varias monedas. Las fuentes lo dicen, que había que llevar esas monedas en la mano o en la boca, porque si el difunto, el alma del difunto, llegaba a esa orilla de la laguna Estigia y no tenía esa moneda, vagaba por la eternidad, con un alma en pena, sin haber podido disfrutar del más allá. Pero, claro, esto es lo que dicen las fuentes. Las fuentes nos hablan de que era un fenómeno habitual, que era una práctica muy frecuente en las poblaciones de Grecia y de Roma, pero el dato arqueológico no es tan real. Y, de hecho, algunos investigadores han llevado a cabo varias reuniones científicas donde se ha analizado de manera coherente con respecto a los datos que aporta el registro arqueológico esta práctica ritual en la que, evidentemente, ni todas las tumbas de esta época portan monedas, ni todas las tumbas que portan monedas llevan siempre la moneda en la mano y en la boca. Es decir, quizá tradicionalmente se asocia el rito a Caronte, pero estamos hablando de otro tipo de interpretación que, efectivamente, está más vinculado con la trayectoria. En alguno de estos congresos, por ejemplo, este realizado en Newcastle, en Suiza, o este último en Atenas, en 2018, se ha llevado a cabo una nueva, sobre todo por la puesta en escena de un nuevo paradigma que se está desarrollando en las escuelas europeas, que es el paradigma de la Arcotanatolus, este paradigma interpretativo en arqueología funeraria, desarrollado, evidentemente, en Francia. Sabemos que los franceses son muy dados a lanzar estos nuevos paradigmas interpretativos. Ellos plantean que en la arqueología funeraria no nos tenemos que centrar únicamente en el difunto, sino en los vivos que preparan al difunto. Porque, al final, estamos ante una gestualidad que está cargada de mensajes que hacen los vivos hacia el difunto. Entonces, con este nuevo paradigma, lo que se habla es no tanto de estudiar la tumba y la deposición del difunto, sino conocer también cuáles fueron los procesos previos de preparación y los posteriores, ¿no? donde no solo tiene que estar presente la arqueología o la antropología forense o anatómica, sino también la etología, la psicología, la arqueología vinculada a la cultura material, ¿no? ¿Por qué? Porque cada elemento que está colocado junto a un difunto ha sido elegido por algo, porque presenta una serie de mensajes precisos. Y en este paradigma de la arqueotanatología, este aspecto está interpretado como una mise en scene. Es decir, los vivos, llámense familiares, amigos, personas que estaban presentes en la despedida de ese difunto, elegían cada elemento porque tenía un valor para ellos. No tanto para el difunto que también, pero lo que nos están dando, al final, el que muere no se encierra a sí mismo, si no están hablando una familia que está presente, ¿no? Evidentemente la colocación de monedas en este tipo de ritual pues tiene una gran significación. ¿Por qué? Porque evidentemente las monedas pueden ser elegidas por su valor, por el metal, por el número. Algunas tumbas presentan una, dos, hasta diez o hasta centenares de monedas. También presentan algunas de ellas manipulaciones. Las monedas han podido ser perforadas, han podido ser reconvertidas en otro tipo de elemento, o incluso presentan grafitos. O también han podido ser elegidas en función de la iconografía que presentan, ¿no? Hay que realizarse unas preguntas, como por ejemplo, ¿cuándo había sido depositada la moneda en la tumba? Sobre todo si estamos ante una cremación en ese rito romano en el que el cuerpo era cremado en la pila funeraria. ¿Cuándo eran depositadas las monedas y otros elementos? ¿Junto al cadáver cuando es incendiada? ¿O después sobre las penitas? Todo nos habla de una ritualidad que hay que documentar. Probablemente nunca lleguemos a saber el significado, pero al menos documentar que existen elementos muy diferentes con respecto a esa idea tradicional. Pues esta arqueotanatología, con esta puesta en escena de las monedas, nos lleva a plantear de que la moneda en tumba son elementos de significados difíciles de definir de manera individual y que no son excluyentes unos de otros. Es decir, sin obviar el mito de Caronte, que es cierto que la mayor parte de los investigadores cada vez lo cuestionan, no podemos obviar que la colocación de monedas en una tumba pueda estar vinculada a un elemento mágico, que sea un elemento de protección vinculado a ese carácter mágico talismánico en función del metal, en función del elemento iconográfico, en función también de su propia antigüedad. O incluso algunos autores que llegan a plantear la posibilidad de que estas monedas puedan ser la materialización de unas riquezas terrenales, sobre todo en aquellas micrópolis donde estamos en comunidades que tienen dificultad para conseguir otro tipo de materiales como las cerámicas o cualquier otro elemento importado. Entonces, estas comunidades deciden depositar monedas como elemento de abstracción de un elemento de riqueza. Bien, dicho esto, vamos a entrar ya, sobre todo en la época alto medieval, y vamos a hablar de quién, de los longobardos, uno de los pueblos que más carácter tiene en Italia y que evidentemente hunde sus raíces en un tiempo muy atrás. Cuando hablamos de longobardos siempre hablamos de la Italia de los siglos VI, VII y VIII, pero es un pueblo que surge en Escandinavia en los siglos I y II y que poco a poco va distribuyéndose por el centro de Europa hasta situarse en el siglo V en la región de la Pannonia, hoy parte de la Croacia, hasta que luego damos un salto a Italia. Ahora lo vamos a ver con más detenimiento. El estudio de los longobardos, pues evidentemente tiene un gran reconocimiento en Italia, se llevan a cabo numerosas excavaciones a lo largo de los últimos años para conocer mejor cómo era la organización social de esta etnia y donde se cuenta incluso con fuentes escritas directas. Tenemos la historia de los longobardos por Paolo el Diácono, que va a ser el cronista oficial de este reino, e incluso tenemos publicaciones seriadas como Arqueología dei Longobardi, que es el resultado de una serie de congresos bianuales que se realizan fundamentalmente en la Universidad de Milán, donde se publican todos los resultados de las últimas excavaciones bianualmente. Aún así, se han llevado a cabo grandes exposiciones, como por ejemplo esta que tenemos aquí, curada por el profesor Jean Pietro Proyolo, que se llama Longobardi, el pópulo que cambia la su historia. Cuando estamos hablando de que tiene un componente ideológico bastante importante. ¿Cómo llegan los longobardos a Italia? Bueno, pues tenemos que retroceder algunos siglos atrás, muy poco tiempo, tampoco mucho. Cuando se produce la caída de las estructuras estatales del Imperio Romano de Occidente, lo hablo todo aquí, con distintas tensiones que no nos vamos a adentrar, porque si no entonces nos alargaríamos bastante. Vemos que a partir de mediados, finales del siglo V, se asienta en la península itálica y también en los territorios balcánicos el Reino de los Ostrogodos, que va a ser también un pueblo de origen germánico, que junto con los Visigodos van a llegar a Occidente y al final, pues, el Reino de Oacro va a ser el que le dé el último coletazo al Imperio Romano de Occidente. Los Ostrogodos se instalan en la península itálica y están en este territorio muy poco tiempo, no llegan a estar ni siquiera un siglo. Y esto condiciona seriamente el registro arqueológico, porque no hay muestra, no le da tiempo a crear una muestra cultural como si iba a suceder en épocas posteriores o en épocas precedentes. Y esto, evidentemente, desde el punto de vista de la arqueología, es bastante complicado. Muchos arqueólogos, cuando excavan yacimientos sobre todo del siglo V, tienen dificultades para saber identificar si estamos ante un yacimiento que es de la época de Traza Longobarda o de las personas que se encontraban en el territorio cuando llegan los Ostrogodos o los Longobardos en la primera fase. En los últimos años es cierto que se están realizando nuevas reinterpretaciones de algunos yacimientos y se está perfilando mucho mejor este problema. Pero aún así sigue siendo un problema interpretativo bastante importante en la arqueología italiana actual. Como bien digo, los Ostrogodos están en el territorio itálico muy poco tiempo, porque con la llegada de Justiniano I al Imperio Romano de Oriente se lleva a cabo el proceso de la Renovato Imperio, de recuperar los territorios occidentales que habían pertenecido al Imperio Romano de Occidente. Y la península itálica forma parte de lo que la historiografía define como la Guerra Grecomótica, que va a ser el enfrentamiento militar entre las tropas del Imperio Romano de Oriente y el pueblo Ostrogodo, que va a ser, finalmente, expulsado del territorio italiano. De hecho, van a ser los bizantinos los que se van a instaurar en el territorio itálico, creando, pues, distintas unidades, donde se crea el Exarcado de Ramena y todo este tipo de ciudades que van a mantenerse en los siglos posteriores. ¿Por qué? Porque una vez que han terminado de expulsar los bizantinos a los Ostrogodos, entran en juego los Longomaldos, que van a ser los que se van a empezar a instaurar en este territorio a partir del siglo VI y que van a generar una lucha continua durante los siglos posteriores hasta hacerse, finalmente, con la mayor parte del control de la península itálica. Por tanto, estamos hablando de un periodo muy tenso que deja huella del registro arqueológico hasta que, ya en el siglo VIII, entran en juego los Francos, que son los que van a acabar con parte de los Longobardos del Norte creándose nuevas dinámicas en el territorio. ¿Quiénes eran estos Longobardos? Bueno, pues, desde un punto de vista económico, los Longobardos van a ser una etnia que no van a, digamos, despoyar por su desarrollo económico. Van a encontrarse ante prácticas agropecuarias bastante simples, donde la producción artesanal y la producción del agro va a estar vinculada, principalmente, hacia la autosuficiencia. Es cierto que se van a desarrollar prácticas excedentarias, pero, en modo de todo excedente, van a estar siempre canalizados hacia las grandes ciudades o los núcleos urbanos, que era donde residía la élite, que van a ser los únicos que van a empezar a partir de este momento a desarrollar el mercado. Es decir, la mayor parte del pueblo Longobardos vivía de lo que daba la ganadería y la agricultura. Solo las élites, que vamos a ver a continuación, donde se encontraba la iglesia, la principal organizadora de estos nuevos tejidos urbanos, van a ser los que van a importar. Y esto, desde luego, se observa en su sistema monetario. Y es que el sistema monetario Longobardos va a presentar una grande evolución. Al principio, cuando se instaura en Italia, no tienen ningún tipo de moneda propia y, de hecho, llegan al territorio con un problema económico muy importante. Y es que, después de que se produzca la guerra grecogota y la victoria del Imperio Romano de Oriente, Bizancio obliga a retirar del territorio todas las monedas de los Ostrogodos. Cuando llegan los Longobardos, se encuentran que no tienen moneda para llevar a cabo sus transacciones. Entonces, empiezan a utilizar toda la moneda disponible que está en el territorio, que va a ser principalmente la moneda de oro del Imperio Romano de Oriente, que se convierte en el dólar de la antigüedad en estos momentos, y la moneda romana que se encontraba en circulación, que había sido acuñada siglos atrás, pero que la gente sigue utilizando para cuadrar sus pequeñas transacciones. Aún así, los Longobardos, como se instauran durante muchísimo tiempo en el territorio, lo que empiezan a hacer es acuñar moneda propia, pero esta moneda no va a tener sus características definitorias como gen, sino que van a imitar la moneda de Oriente. ¿Por qué? Porque era la divisa principal que todo el mundo quería utilizar y era una manera de que los habitantes del territorio depositaran su confianza en esta moneda. Es decir, si yo acuño una moneda que es similar a la de Oriente, que es la que todo el mundo quiere, pues la gente utilizará la moneda que yo acuño. ¿Por qué? Porque tienen confianza en esa divisa. Pero fijaros que, a pesar de que los Longobardos se habían instaurado un siglo antes, no van a acuñar su propia moneda hasta la reforma del rey Culiperto, estamos hablando del 688, o sea, casi 100 años después de haberse instaurado en el territorio italiano. Por tanto, vemos que desde un punto de vista económico, su economía no estaba tan desarrollada como la sociedad excepcional. Pero sí tenían una sociedad bastante compleja. Los Longobardos se sentían Longobardos. Formaban parte de lo que se denomina las genes Longobardorum y tenían conciencia de comunidad, que es algo bastante novedoso con respecto a otro tipo de etnias que se habían asentado a lo largo de la historia del imperio. Tenemos una sociedad organizada piramidalmente, en cuya cúspide se encontraba el rey, apoyada de una gran aristocracia guerrera que se quería diferenciar realmente del resto, de los habitantes, de los súbditos, con un gran carácter militar. ¿Y esto dónde lo vamos a ver? Lo vamos a ver en las necrópolis, como vamos a ver a continuación. Al principio va a ser una etnia con una creencia naturalista, pero cuando se instauran en Italia, aceptan evidentemente el credo cristiano y esto va a ser fundamental, porque los obispos se van a convertir prácticamente en los gobernadores de las ciudades de estos momentos. Van a ser la élite principal de cada ciudad. Como bien digo, la arqueología funeraria es la utilizada para el desarrollo de estas improntas y estas estratigrafías sociales. Y esto lo vemos muy bien en las necrópolis. La organización de su mundo de la muerte está caracterizada por la estratigrafía social. Es decir, la aristocracia tenía un espacio específico donde sepultarse y alrededor de ellos se enterraban la gente de su mismo clan. Es decir, personas que formaban parte de un estrato social diferente no se podían enterrar junto a estas personas. También estaban acompañados de ricos acuares que marcaban el estatus, fundamentalmente si eran personas pertenecientes a esa aristocracia militar. Y donde incluso se habla de una sexualización de los acuares. Es decir, vamos a ver que los varones se entierran con esas panoplias militares, mientras que las mujeres van a estar siempre vinculadas a otros elementos decorativos, como por ejemplo las cíbulas o también las cerámicas y los vidrios. Aunque esto se puede también cuestionar como veremos a continuación. No obstante, se presentan una gran innovación con respecto al periodo precedente y es que estos longobardos se entierran de manera ritual con sus animales, con sus perros como elemento fiel y también con sus caballos. Como vemos aquí en este caballo decapitado, en una tumba cercana a Turín. O incluso con unas estructuras nunca vistas en el mundo occidental, que son las casas de la muerte. Es decir, se encontraba el difunto y sobre la tumba se creaba una estructura de madera que luego era visible desde la parte posterior, donde las personas iban a reconocer este espacio. Un espacio que tenía ese carácter sacro vinculado a la figura de la élite. O sea, estamos hablando de prácticas totalmente diferentes. Y tan diferente va a ser que van a incorporar la moneda también en este tipo de ajuar. Algo que en los siglos anteriores había decaído y que vamos a ver, por ejemplo, aquí en la región del Véneto, que sería la parte más oriental de esa Italia setentrional, donde en algunas necrópolis el uso de la moneda como elemento de ajuar está bastante bien atestiguado. Aunque como podemos ver en esta imagen, no todas las necrópolis presentan este uso ritual. ¿Cómo eran utilizadas estas monedas? Pues dos formas totalmente diferentes. Una disposición primaria, es decir, la moneda es colocada junto al cuerpo como se hacía en época romana o en época griega. Es decir, junto a una parte de la mano, de la cabeza o incluso con el cuerpo. También se encuentran en el fondo o en el relleno de las tumbas, posiblemente en una acción de consagración de la tumba, no se sabe. Y eso sí, se utilizan divisas tanto de oro, de plata y de bronce. Cosa que en época precedente no sucedía. ¿Por qué? Porque al final la moneda es un elemento de poder y un elemento económico. Y en una situación en la que podemos encontrar carencia de monedas, los usuarios no se deshacen de una moneda de oro para depositarla en una tumba, porque saben que no la van a volver a comprar. La innovación de estos locobarros también reside en que muchas de estas monedas van a ser transformadas en elementos de joyería, que vamos a ver a continuación. Van a utilizar piezas tardoromanas, piezas bizantinas o pseudoimperiales. Las pseudoimperiales son esas que ellos acuñan imitando a las del Imperio de Oriente. Y vamos a encontrar que estas piezas se encuentran situadas en el cuello, las muñecas, donde colocaríamos un elemento de decoración personal. Y aquí tenemos algunas de estas piezas que son evidentemente de gran belleza. Tenemos esa conjunción entre piezas de oro y elementos de pasta vítrea con grandes colores que contrastan realmente muy visualmente y que deberían llamar la atención a quien los portaba. Algunas de ellas incluso presentan un tratamiento de la moneda muy particular, como veremos a continuación, donde la moneda tiene un gran protagonismo y donde están presentes tanto en los cuellos como en las partes centrales del cuerpo. Vemos que algunas de estas monedas incluso han sido fundidas específicamente para hacer este tipo de elemento decorativo, donde no solo estaban los collares, sino también los anillos, como por ejemplo este anillo del siglo VI que utiliza esta moneda del siglo I del emperador Tiberio. Estamos hablando de esta conjunción entre los elementos iconográficos, pero también de gran antigüedad. Tajéns, Longombardorum, sabían que lo que tenían tenían muchos siglos y por tanto podía estar vinculado a esos elementos humanos. Pero como podemos imaginar, no todos los miembros de esta élite ni de esta sociedad tenían la capacidad para sepultarse con estos elementos también. También existían las copias baratas, elaboradas en moneda de bronce, que utilizan piezas de los siglos III, IV y V, que también tienen elementos iconográficos específicos, pero de una calidad inferior, donde incluso sigue habiendo esa alternancia entre esos elementos visuales de color, como son las patas vitrias, las perlas y esas monedas de bronce. Algunas de ellas también en conjunción con otros elementos de ajuar. Vemos, por ejemplo, en esta tumba de un niño encontrado en las cercanías de la catedral de Mantua, donde aparece el infante, se ha degradado completamente, pero fue acompañado de este colgante en plata y este gran áureo de época de Constantino, y una cintura o un cinturón hecho en fragmentos de oro. Estamos hablando de que sería un niño que pertenecería a la propia élite, pero también tenemos niños que pertenecen a tratos sociales inferiores, como la famosa tumba número 233, aparecida cerca también de la catedral de Verona, donde vemos que esta niña presenta estas monedas perforadas en las piernas, lo que sería un elemento decorativo también de juego. También los encontramos en individuos adultos, como por ejemplo esta mujer que fue hallada en las obras de rehabilitación del Palacio Lodrón, en la ciudad de Trento, donde aparece vinculada a sus orejas dos monedas con agujeros, que evidentemente las utilizaría de pendiente, y en la parte de su cintura una moneda con dos perforaciones que utilizaría evidentemente como un botón o como una cíbula. Vemos que el tratamiento de los agujeros está bien definido para no perder el elemento iconográfico de la moneda. En rasgos generales, decir que estos, como aspectos comunes, hablar de que esta moneda utilizada como joyería, pues evidentemente hay un tratamiento específico de las piezas, como vamos a ver a continuación con algunos ejemplos particulares, y donde parece que, según el estudio por sexo, parece que hay más presencia en mujeres e individuos infantiles que en tumbas masculinas. Lo que ha llevado a algunos investigadores a considerar que solo los individuos femeninos, sean de edad adulta o de edad infantil o adolescente, eran los que utilizaban este elemento decorativo. Aunque en las últimas excavaciones también lo utilizan hombres, ¿no? Como bien digo, las monedas presentan un tratamiento muy particular, y vemos que aquí, por ejemplo, con este sólido de Justiniano I, se ha respetado el reverso donde aparece la figura del arcángel San Miguel, y que evidentemente está muy vinculado con el mundo de la ultratumba, ¿no? Ese arcángel que llama a las almas en ese juicio que ha podido dar la propia casualidad. Aquí vemos esta moneda que ha sido fundida y que algunos autores consideraban que eran piezas de joyería que eran fundidas solo para ser utilizadas y que no tenían un carácter económico, pero en otra excavación apareció una de estas piezas que demuestra que las monedas fundidas también estaban presentes. Tengamos que tener en cuenta que estas monedas de oro eran elementos de fácil reconversión. Es decir, yo podía utilizarlo como un elemento de corantitud, pero si me encuentro en una situación de crisis, fundo la moneda de oro y la utilizo para pagar deuda. Y, por tanto, es un elemento de estatus, pero también de elemento económico. Aquí, por ejemplo, en esta con mayor detalle del caso de Lodron, vemos que esta moneda ha sido perforada respetando siempre la figura del emperador, que algunos autores vinculan directamente con la protección, con la protección como un elemento sagrado, ¿no? Aun así, vemos que esta moneda donde se aparecen dos soldados con dos estandartes, estos dos estandartes están, no sé si lo vamos a poner con el detalle, pero están coronados por dos crismones, ¿no? Con la fusión de las dos letras que forman el monograma de Cristo. Por tanto, hay una intención de protección, ¿no? Que nos lleva a distintas interpretaciones. Entonces, lo que sí está claro es que al principio se pensaba, estas monedas que vemos aquí son monedas que formaban parte de ese collar que tenía la niña que os he mostrado de Verona. Se ha generado mucho debate, es decir, ¿de dónde aparecían estas monedas? Estamos hablando del siglo VI y VII, y muchas monedas de estas joyas son elaboradas en el siglo III y IV, ¿no? Entonces, se ha generado un gran debate porque no se sabe a ciencia cierta todavía si los longobardos utilizaban la moneda de cobre en sus transacciones, ¿no? Aquí vemos los contextos de los siglos VI y VII de la propia ciudad de Verona, donde aparecen monedas perdidas, es decir, monedas que se encuentran en circulación, donde la mayor presencia de monedas corresponde a los signos III y IV. Por tanto, las monedas que eran utilizadas para este tipo de joyería formaban parte de las que estaban en circulación. Por tanto, tiene sentido, ¿no? Por lo que respecta a los sexos, también interesante. Como bien digo, la mayor parte de ellas presentan, la mayor parte de las tumbas presentan un gran predominio del carácter femenino y esto también es un problema de interpretación. ¿Por qué? Porque cuando se hace una excavación y aparece una sepultura de un individuo que no podemos identificar, bien porque el estado de conservación de los huesos nos impide demostrar su sexo, o bien porque es un individuo de una edad donde el diformismo sexual no está presente, si aparece una moneda perforada, la mayor parte de los arqueólogos consideran que era una mujer, porque es un elemento definitorio del sexo femenino, pero aparece también en individuos del sexo masculino. Por tanto, esto también, gracias al proyecto que estamos desarrollando, estamos lanzando unas críticas con la intención de reformular y buscar otro fondo, enlazarlo con otro proyecto donde analizaremos algunos de estos contextos indeterminados para saber realmente, sobre todo de individuos adolescentes, donde el femenino simplemente pone este elemento decorativo. Analizando desde el punto de vista del ADN o desde otra técnica, como los test de amelogenina, que nos permitirían definir realmente el sexo y ver si efectivamente se engloba en el sexo femenino o si realmente estamos ante otro tipo de uso. Lo que sí, ya estoy terminando, simplemente considerar que nos encontramos ante una actividad ritual que no se puede definir en una sola línea, como algunos investigadores pretenden. Puede ser interpretado el uso de estas monedas con un valor mágico y talismánico, ya lo hemos visto, vinculada a esos elementos iconográficos, a esos elementos antiguos, como podría ser también una reliquia familiar que ha sido conservada de generación tras generación y alguno de los individuos ha sido decidido que sea acompañado en su ritual funerario, pero también puede ser un marcador de estatus, como hemos comentado. Es decir, el oro y la plata estaría ligado como elemento decorativo del sector privilegiado, que también era una fuente o un valor de refugio para poder ser fundido, donde el bronce siempre va a ser utilizado para las clases inferiores. Aunque esto también se tiene que reformular porque da la casualidad de que algunas tumbas que presentan ricos a Juárez presentan siempre monedas de bronce de muy mala calidad, mientras que algunas de estas monedas de oro han sido depositadas en las tumbas más pobres. Entonces, ¿cómo casar esta interpretación del estatus? Por no hablar de que a lo mejor estamos hablando de una moda y de un elemento meramente decorativo que estamos intentando sacar múltiples interpretaciones de una cosa que era simplemente una moda. Por tanto, simplemente decir que estamos ante nuevas lecturas que solo se pueden realizar con un estudio sistemático, es decir, recopilar todos los datos existentes y hacer un estudio de perspectiva más ambiciosa. Pero sí, llegamos a las conclusiones claramente de que hay múltiples significados, que es un rito en continua evolución donde el peso familiar tenía que ser importante. Esto lo vemos hoy en nuestro mundo cotidiano, ¿no? ¿Quién no ha ido a un funeral? Y se ha encontrado con una práctica que se quedaba nadado, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos cuantos años tuve que ir a un funeral de un familiar de un amigo del norte de mi provincia y cuando entré en la casa vi un brasero, era invierno, y estaban quemando romero, ¿no? Y le pregunté, oye, esto es... ¿esto qué es? Y me dice, no, no, esto es que en las casas, ¿no? Como el velatorio es en casa, pues se quema romero, claro, tiene sentido, ¿no? Se quema, como si se quemara incienso, como un elemento antiséptico, ¿no? El romero es una planta de un gran contenido mágico que tendrá la cortiga virtud, ¿no? O sea, sería un carácter protector, un carácter que estuviera en generaciones precedentes estarían llamando, quizá, a las fuerzas del bien o las fuerzas del mal para llamar a ese difunto y eso ha quedado en nuestra actualidad, pues, como un elemento de higiene. ¿Por qué? Porque son dos argumentos que se encuentran perfectamente complementarios. No tenemos que vincularnos solo con una interpretación. Pues lo mismo debería suceder en este tipo de sociedades donde los clanes familiares tenían un peso bastante importante. Como bien digo, solo con la aplicación de nuevas técnicas podremos llevar a cambio alguno de los cambios de tendencia interpretativa o también, como bien digo, con la revisión de excavaciones antiguas, que muchas veces también nos dan muchas claves para mirar hacia el futuro. Siempre es el pasado, aunque esto sea una obviedad siendo arqueólogos. Muchísimas gracias por su atención. Aplausos Ya, gracias. Bueno, en primer lugar me gustaría dar las gracias al Instituto, por su amable disimitación y por su amable acogida, que realmente ha sido muy especial. También nos gusta a todos ustedes por su asistencia y a mi compañero, a Noel, por haberme precedido en la palabra y haber preparado el terreno, porque efectivamente yo también voy a hablar de monedas, pero de otros aspectos relacionados con la vida. Bueno, antes de nada me gustaría que hagas una advertencia, no sé si es coherente o no, pero yo la voy a hacer. Y es que, aunque yo hable de iconografía en esta conferencia, no estoy hablando de una ola de arte. Estoy hablando de lo que todos nosotros tenemos en un sillo, que aquí viene. No sé si tienen alguna moneda por ahí o algún billete, me animo a que lo tengan en la mano para que no se olviden. Estamos hablando de una sociedad preimprenta en la que la imagen no estaba tan difundida como lo está ahora. De tal manera que cualquier texto que estuviera en la mano con una significación iconográfica efectuaba algo parecido a lo que hemos experimentado no ellos al llegar aquí, que es lo que se conoce como conmover. Son sociedades que no están acostumbradas ni a tener el uso de la palabra por escrito ni la imagen tan frecuentemente como tenemos nosotros. De tal manera que cada vez que tenían en sus manos algo como era una moneda, sentían una emoción muy distinta a la que tenemos nosotros. Nosotros muchas veces tenemos billetes o tenemos monedas en las manos y ni nos fijamos ni en qué color tiene, ni en dónde está el número, ni en mucho menos qué imagen tiene. Vosotros pensad que estas sociedades no. Todo lo que aparece en la moneda lo integra como parte de una información a la que nos está bien actuado. Dicho esto, me gustaría dar comienzo a mi intervención. También decidiré mencionando que la misma se marca en varios proyectos de investigación y uno de ellos es el proyecto IPAR, dirigido por los profesores Fabiola Sánchez-Edo Garcés de la Universidad Constitucense y Jorge García Sánchez, también de la misma institución, y que lleva el título de Identidad Norte-Africana en transformación en mía líbico, bereberes y romanitas a través del imaginario funerario. Es un proyecto financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia en el que el doctor Sergio España Chamorro y yo nos dedicamos al estudio de la equidad y la animación. Además, los resultados que voy a exponer esta tarde también se incluyen dentro de mi proyecto de formación postdoctoral que desarrollé hace un año en la Universidad de Sassari, en Cerdenia, en Italia, y que llevaba por título Glide y Sulamoneta del África Proconsular. Este proyecto tenía como objeto de estudio las acuñaciones provinciales del África Proconsular y como objetivo principal siempre la investigación, la transferencia y la docencia, pero dado que era un proyecto de formación postdoctoral, tenía una carga en el tema de las metas relacionadas con mi propia formación y la excelencia y más la implementación. También decí que otro de los objetivos principales era generar mi placer y nuevas líneas de trabajo tanto en el nuevo centro donde yo estaba, que era la Universidad de Sassari, como en el centro donde había leído el doctorado, que era la Universidad de Granada, es decir, involucrado a estos dos países. El director de este proyecto fue el profesor Antonio Iván, de la Universidad de Sassari, al que agradezco el apoyo que siempre me ha dado y las correcciones que ha hecho en este trabajo. Y en la Universidad de Granada, el profesor encargado de que el trabajo se realizara de la manera mejor posible fue el profesor Ángel Padilla Ró, al que también le agradezco mucho su ayuda. Bueno, este proyecto, que como hoy hemos visto algunos de sus resultados, se basaba en la implementación de cuatro aspectos teórico-metodológicos. Uno de ellos era la arqueología del paisaje, entre cuyos resultados, pues, por ejemplo, hemos visto algunos de los trabajos que está desarrollando el doctor Noves Conejos. Por ejemplo, me remito a la significación de la moneda dentro de la tumba, más allá de lo que implica la riqueza, sino como un recuerdo del difunto y, sobre todo, de las personas que se quedan en el mundo de los vivos. También la historia postcolonialista, de la que esta mañana hemos hablado, la he entendido en el coloquio, y que tiene que ver con todas esas dinámicas que acercan al conocimiento del Imperio Romano, tanto desde el punto de vista de los colonizadores, como desde el punto de vista de los colonizados. Como lo iremos viendo. Por ejemplo, la importancia de la teoría de la enigmática material y inmaterial, es decir, lo hemos visto también en la conciencia de doctor Noves Conejos, no solamente importa lo que aparece como lo que no aparece. Es lógico que aparezca mucha más moneda de bronce que de oro, por la sencilla razón de que si a ti se cae una moneda de bronce, no te preocupa en recogerla. Si se te cae una moneda de oro, te tiras dos o tres días ahí en la cuadra, como te decís vosotros, buscándola. Pues es lógico, esta teoría también se ha tenido en cuenta. Y, por supuesto, la historia de la iconología. Es decir, superar esa visión anclada en la tradición de la historia del arte, de que lo importante es el rizo que tiene el empeñador o si aparece con corona, no. A nosotros no nos interesa tanto la iconografía como el icono. Y entendemos como icono el concepto. Y el concepto, como iremos viendo, se relaciona con los dioses, aparezcan representados de una manera u otra. Para nosotros eso no es tan interesante, podría serlo. Pero en este caso no le hemos prestado casi atención a eso. Todo ello nos lleva a definir a la numismática como una corriente tanto histórica como arqueológica. Es decir, tiene que ver con el pasado de las sociedades, pero tiene que ver con un objeto material. Y cuando hablamos de objeto material, no nos referimos a algo para mí, pero a algo que estaba en las manos de la gente. Y que la gente tenía en su casa y que la gente se fijaba en ello. Incluso, no sé si a los años dos pasaba cuando erais niños, yo y mi hermano en muchos casos mirábamos las monedas porque teníamos curiosidad. Y le preguntábamos a nuestros padres, ¿y esta persona que aparece aquí quién es? Claro, eso tiene una gran significación para un niño. Porque si, por ejemplo, en nuestro caso, el rey de España aparecía representado en la moneda, no aparece cualquier persona. Pues lo mismo pasaba en la antigüedad. Hay que decir también que la moneda, tiene un aspecto, un sonido cuando cae al suelo y un tacto específico. No es un billete. La moneda no es papel impreso. Es un objeto material que va a tener una definición y unas características especiales. Siempre siendo reconocido socialmente con suelo, fácil de transportar y, por supuesto, difícil de destruir. Eso es una moneda. También hemos tenido en cuenta la importancia de la moneda como objeto arqueológico. Es decir, como decía Loé, nosotros no partimos de esa interpretación que observa la moneda como el objeto del coleccionista. Eso no nos interesa. A nosotros la moneda nos interesa para conocer a la sociedad que la produjo, que la utilizó y también que la desechó. Esa es nuestra interés por la numismática. Y es que la moneda va a tener dos aspectos fundamentalmente dentro de esta construcción. Por un lado, aspecto económico, es decir, es una fuente de riqueza y eso es lógico. Y por otra parte, un aspecto social, político y cultural que tiene que ver con quién la está produciendo y con quién la está utilizando. Y luego lo iremos viendo porque se iban a utilizar distintos alfabetos teniendo en cuenta incluso en el mismo imperio romano cuál es la provincia que está produciendo. No debemos pensar que en esta época la gente solamente hablaba la música. También hablaban otras lenguas. ¿Vale? Y la moneda nos va a hablar de ellos. Bueno, ya he hablado antes de ellos, tampoco me quiero centrar mucho en esto, pero hay que tener como arqueólogos, nosotros partimos, no sé si estarán o estarán de acuerdo, pero sí lo hacemos mucho de los mismáticos, es que existen los hallazgos visibles y los hallazgos invisibles. Ya he hablado de ellos. El hecho de que nos encontremos un hallazgo se puede producir por distintos motivos. Por un lado, la casualidad. Es decir, una persona está corriendo y de repente se te cae una moneda. Eso es casualidad. El metal, ya hemos dicho que no es lo mismo que se te caiga una moneda de oro que se te caiga una moneda de céntimos. El tamaño, porque no lo suena lo mismo una moneda grande que una moneda chica. A mí se me han caído muchas veces monedas de céntimos y me da rabia, porque yo es que ni me dan cuenta porque no la oigo. En cambio, una moneda de 2 euros la oigo. También hay que tener en cuenta la situación económica de la persona. Si a mí se me cae una moneda de 2 euros ya os digo que la voy a buscar. Ahora, si se le cae una persona que cobra mucho más que yo es que esa gente no tiene ni moneda en los bolsillos. Y luego también hay que tener en cuenta la preferencia individual. Es decir, hay quien tiene la moneda dentro de un bolso, hay quien la tiene en los bolsillos, hay quien la tiene en las manos, de gente. ¿Vale? Entonces, todo lo que tiene que ver con la aparición de una moneda se tiene que relacionar con todo esto. Por eso decíamos que no es lo mismo que aunque aparezcan menos monedas de oro, eso no quiere decir que se produjese menos monedas, sino que se pierde menos monedas. Bueno, siguiendo con esto, por lo que se refiere a la iconología monetaria, es decir, los iconos que se representan en la moneda, hay que tener en cuenta que como icono entendemos una imagen que representa una idea, una persona, un animal, un objeto o un espacio a partir de una serie de códigos que son reconocidos por todos nosotros. Si nosotros, por ejemplo, un cuadrado y un triángulo encima, es un cuadrado y un triángulo encima, pero para la mayoría de nosotros es el 100% de una casa. Eso es un icono. Luego le pueden poner una chimenea, le pueden poner una puerta o le pueden poner todas estas cosas. Pero lo importante es que un cuadrado con un triángulo encima representa una casa. A eso me refiero con iconología. Estos códigos mentales tienen cuatro, según la teoría iconológica, tienen cuatro aspectos. Por un lado, la psicología, de lo que hemos hablado, es decir, qué representa el código. Por otra parte, la iconografía, es decir, cómo se representa ese icono. Luego, el diseño figurativo, es decir, quién lo dibuja. Y por otra parte, el uso social. Y aquí es donde entramos los arqueólogos. Porque no es lo mismo una representación aquí, que fuera de este edificio, o no es lo mismo una representación pequeñita que una representación grande. En el caso de las monedas, las representaciones tienen un uso social relacionado con quién va a tener esa moneda en las manos. Vuelvo al caso que hablábamos. Si es una moneda de oro, la va a tener una persona totalmente distinta hacia una moneda de oro. Porque a un esclavo nunca se le va a dar una moneda de oro para que vaya al mercado a comprar. Tampoco me quiero detener mucho en esto, porque quiero presentar los resultados. Pero es para enmarcar un poco la investigación. Hemos dicho que los iconos representan una idea. Teniendo en cuenta la estrategia inicialmente de una persona que selecciona ese icono. Es decir, el hecho de que aparezca, ya lo veremos, por ejemplo, el dios Mercurio en la moneda de la presca proconsular no es una simple casualidad, sino que hay una persona, la N, que es una ciudad, que decide que sería importante para la ciudad y se representa. Es lo que se conoce como estrategia de selección. Esta estrategia de selección tiene como objetivo dos simbologías particulares. Por un lado, una simbología general. Es decir, Mercurio, el dios del comercio, identificado en todo el interior. Pero Mercurio en esa ciudad puede tener una significación especial. Un ejemplo. En el caso de la península ibérica existen algunos tipos, algunos iconos de monedas que se conocen como tipos parlantes. Es decir, simplemente viendo el tipo conoce la ciudad. En el caso, por ejemplo, de la rosa. Una rosa que está en la moneda de una ciudad que se llama Rosas o un león que está en una moneda de una ciudad que se llama León. Es decir, aunque el león pueda ser reconocido por todo el mundo, en la ciudad de León es como su antera, por así decir. Por eso decimos que existen unos tipos de simbología. Y luego también hay que tener en cuenta la epigrafía. Porque la epigrafía nos habla de quiénes son los usuarios de esa moneda. Si la moneda tiene epigrafía solo en latín, da la sensación de que estamos hablando de poblaciones que han experimentado un proceso de romanización bastante amplio. Pero si la moneda tiene epigrafía en neocúnico o en lírico, estamos hablando de usuarios que tienen una base de origen a más potente. Luego también hay que tener en cuenta la epigrafía como hemos visto, el diseño figurativo y otros iconos que aparecen en la otra cara. Porque no tenéis que olvidar que la moneda tiene dos caras siempre. Y muchas veces se complementan las imágenes. Las marcas de uso y el hallazgo. En el caso de la moneda de la África proponsular no está siendo casi imposible determinar las circunstancias de los hallazgos porque hay que tener en cuenta que la África proponsular es la actual túnel y parte de Argeria. Y la excavación arqueológica en la que ha salido esa moneda tiene una documentación bastante pobre. Bueno, sobre el marco geográfico ya lo he adelantado estamos en el mapa del interior en esta parte del Mediterráneo occidental central según quien le pregunté justo enfrente de la isla de Ceteño en el África proponsular que es una provincia que abundaba los actuales territorios de Argelia Túnez y Libia son territorios muy controvertidos actualmente especialmente este último ¿y cuál es el periodo en el que se acuñó moneda en esta zona? Pues los periodos de gobierno de los emperadores Augusto y Tiberio desde el 27 a.C. al 37 después de Cristo y es que a partir del imperio de Calígula que es el sucesor de Tiberio todas las cecas es decir todas las ciudades emisoras de la parte occidental del imperio se clausuran es cierto que los historiadores han sido casi incapaces de dar una respuesta a por qué ocurre esto hay una gran polémica alrededor de ello porque las cuantas escritas tampoco dicen nada pero lo cierto es que si bien las cecas desde el este de Italia siguen acudiendo las occidentales se cierran y entre ellas las de la África Proconsular bueno aquí tenemos a nuestros emperadores que serán Augusto el primer Prínquen y Tiberio sus reinados coincidirán con los momentos en los que el África Proconsular acudía monedas provincial luego vuelvo a recordar todas las monedas que se usan en el África Proconsular o bien son anteriores que eso ocurre o bien se han acuñado en otros sitios no son de fábrica local es decir las imágenes que se están plasmando en las monedas no representan ideas de ese territorio ¿cuáles son las pescas que acuñan en el África Proconsular? pues aquí las tienen ustedes no son pocas de hecho el África Proconsular junto a la provincia Hispania y Terío y Terraconesi son las dos provincias que tienen un mayor número de de secas en la parte occidental del mundo en el caso de la África Proconsular la mayor parte de ellas como es lógico son ciudades de estatus jurídico privilegiados de que son colonial o uniquitia pero también hay algunas ciudades libres para realizar este trabajo hemos partido en primer lugar de algunos catálogos publicados también de este catálogo que está online es un proyecto bastante pionero y al que tenemos que reconocer sus resultados que es el MPC online y también hemos cruzado algunas monedas en un museo español y un museo de inglés porque nosotros hemos partido de la base de que aunque contamos con estos registros en los que están todas las monedas al menos todas las emisiones localizadas hay que tener en la mano la moneda para poder entender lo que sintió la gente cuando la veía sino como vuelvo a repetir que se nos queda la imagen de que es una obra de arte y eso no tiene nada que ver con el trabajo de un historiador ni un anciano entonces aunque yo he trabajado con estos registros siempre me gusta tener esa sensación de tener la moneda en la vida teniendo en cuenta los datos del propio RPC ya hace unos años publiqué esta propuesta de volúmenes de producción monetaria en la que se ve que ciertamente hubo una fecha que despuntó que es la de útica pero no me quiero detener en esto porque el trabajo es de los iconos sin decir que a diferencia de lo que ocurre en el resto de provincias occidentales en el África Proconsular el número mayor de monedas que se acuña tiene que ver con los múltiplos es decir con monedas de mayor tamaño en cambio en las provincias hispanas lo que más es cuñón son los ases que es la unidad base algo que a mí me ha llamado la atención puede tener que ver con que hay mayor riqueza sí puede tener que ver con que hay mayor inflación también entonces en mi opinión habría que hacer un estudio bastante completo de lo que está ocurriendo en estos momentos en esta provincia os animo a ello porque esto me he hecho mucho vale y hablábamos de las leyendas ¿cuáles son de esas leyendas que aparecen en las monedas? pues nos encontramos leyendas griegas no hay que olvidar la influencia que han tenido anteriormente la el reino tolomaico de Egipto en este territorio también nos encontramos leyendas indígenas que ya pueden ser neopúnicas o líricas por supuesto leyendas latinas al fin y al cabo estamos hablando de la provincia romana y también nos encontramos monedas bilingües que tienen un lado de la moneda con leyendas en latina y otro lado de la moneda con leyendas en griego indígena o lo que sea vale y esto es muy interesante sobre los iconos que ya templado no es el tema que nos ocupa decir que existen algunos iconos dinásticos que tienen que ver con el retrato de los emperadores de los que hablábamos Augusto y Tiberio algunos otros iconos dinásticos que se relacionan con individuos que no gobiernan como podría ser el retrato de César divinizado en época de su sobrino nieto es decir de Augusto pero también encontramos Augusto divinizado en época de Tiberio y también nos vamos a encontrar a la emperadora de Libia es decir a la madre de Libia pero lo que quiero advertirte de ella es que la mayor parte de los iconos que hay en la moneda del África Proconsular son de tipo religioso algo que tampoco se da en el resto de las provincias occidentales donde la mayor parte de los iconos suelen ser o dinásticos o cínicos ¿y cuáles son esos iconos religiosos? pues como es lógico las imágenes de algunos dioses y de algunas diosas y de determinados contextos como decía en el resto de provincias la mayor parte de los iconos son de tipo cívico es decir tienen que ver con el nombre de los magistrados o con la representación de los magistrados que están al menos controlando podríamos decir también sustacando en algunos casos pero al menos controlando la producción de monedas y de hecho en el África proconsular se acuña alguna moneda con retratos de estos magistrados lo cual hay que tener que tener mucho cuidado ante esto porque podría ser considerado como parte de una estrategia tiránica y bueno otros iconos difíciles de englobar dentro de estas clasificaciones también hay otra dinámica muy particular que se produce en el África proconsular y es que no siempre el retrato del emperador aparece representado en el anverso ¿cómo sabemos los numismatas cuál es el anverso y cuál es el reverso? teniendo en cuenta las dinámicas de fracción del cuño ¿qué quiere decir? cuando uno apuña pone un cuño debajo y otro encima y le da con el martillo normalmente el cuño de reverso es el que más se estropea y eso se ve en la moneda en el caso de estas acuñaciones el que más se instruye es el que aparece en el retrato del emperador por tanto al principio estaríamos ante el reverso como digo en alguna es verdad que aparece el retrato político en el anverso pero a veces aparece en el reverso ¿susití de menos por quién? pues precisamente por esas diosas y dioses a los que me estaba refiriendo de ahí nuestra intención por realizar esta investigación bueno esto ya lo he dicho aquí tenemos la estadística que he calculado de la iconología que no tiene que ver con el retrato político en el 85% de los casos tienen que ver con esos dioses y dioses y en el resto pues eran iconos cívicos o iconos de otro tipo y pasamos a hablar de estos dioses que es lo que muchos de vosotros estaréis esperando bueno sobre la iconografía de los dios decir que son imágenes representadas por la imagen por la representación figurada de ese dios que normalmente tiene una forma humana pero también por algunos objetos o atributos que le representan no siempre aparece la imagen de la representación de figura humana a veces aparece el cuerpo entero por ejemplo del dios y otras veces que en la mayoría de las ocasiones va a aparecer simplemente la cabeza o el busto es cierto que en el caso de los dioses y diosas que aparecen representados en las monedas los nombres pueden ser conocidos ¿no? es decir podemos encontrarnos ante una divinidad femenina con un casco que se puede identificar con Atenea sí ¿tenemos 100% de certeza de que ellos le llamaban Atenea? no ¿vale? entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hace la identificación de hecho yo intento no utilizar esos nombres sino decir diosa militar femenina o dios de la de la de la de la masculina masculina porque no sabemos exactamente el áfrica antropoconsular como los llaman recordar que ya hemos hablado de las leyendas griegas de las leyendas neopúnicas de las leyendas líricas y de las leyendas latinas que ya estamos ante cuatro culturales y bueno pues son ante todo símbolos mediterráneos que se están extendiendo por todo este arco geográfico y que tienen que ver tanto con lo sagrado es decir con lo inmaterial como con lo político porque muchas veces nos vamos a encontrar al emperador en una cara y a una representación sagrada en la otra a un emperador divinizado en una cara y en la otra a un a un a un a un dios esto quiere decir que el emperador se está identificando con el dios bueno ya he dicho que quien tiene el billete en la mano pueda hacer la identificación o la interpretación que esté en su cabeza entonces muchas veces tenemos que tener en cuenta que en el campo de lo sagrado y de lo político no hay cosas separadas ¿cuál es el uso social de esta moneda? bueno pues la mayor parte de ellas siempre son en bronce porque la moneda provincial al menos en las provincias occidentales se fabrica en bronce y suelen ser unidades bases como sobre todo múltiplos como ya hemos dicho también el caso de la epigrafia indígena de hija latina y bilingüe y apenas nos encontramos marcas de uso es lo que se conoce como contramarca la contramarca es un tema que la verdad interesa bastante a los comunes a la especialista en unimática que son una serie de resellos es decir de marcas que se ponen después del uso para la moneda en monedas que por ejemplo se acumulan en época de tiberio y que se quieren reutilizar en época de enero y que el Estado considera que necesita poner una marca para que eso sea oficial bueno pues las monedas de la finca proconsular apenas aparecen contramarcas es decir ¿estaríamos de monedas que no se están reutilizando en época posterior? no lo sabemos pero si tenemos la evidencia de que 100% seguro no lo hay bueno pues aquí también tenéis la proporción que he hecho yo de cuáles son las monedas en las que aparecen estas representaciones y como veis vosotros la mayoría son múltiplos hay alguna unidad de base y algunos divisores es decir en el África proconsular se está utilizando la moneda de mayor valor y de mayor tamaño para adoptar esas imágenes de dioses y dios vamos a ver las distintas regiones para ir viendo que dioses se repiten en uno y otro en la región norte que aquí la tenéis que coincide con la parte del oriente argelino y de y de y de y de la zona tumecina nos vamos a encontrar que estáis que estáis diosas y dioses se adoptan en cirta en sica venerea en hiporregio en cártago en útica y en paterna estas fecas son sobre todo colonia y muniquipia y las imágenes de dioses y diosas se van a adoptar en monedas apuñadas en época de Tiberio como hemos hablado pero sobre todo en época de Augusto y serán sustituidas a lo largo de los años del imperio de sus sucesores tienen mucha importancia más múltiplo como ya hemos visto y son monedas solo con epigrafía latina en esta zona no se apuña moneda con otro tipo de epigrafía algo que debería de llamar la atención porque estamos ante ciudades con una gran tradición cartaginesa como el cartago ¿qué pasa? que estamos hablando de los periodos de Imperio de Augusto y Tiberio ¿vale? ¿cuáles son las divinidades que aparecen representadas? pues nos vamos a encontrar divinidades militares divinidades de la abundancia y la fertilidad divinidades del amor divinidades del comercio las del comercio ya veréis la importancia que tienen y también algunos conceptos sacros como pueden ser Lidia y Tiberio con objetos sacros y bueno ya creo que estáis esperando a todos a ver las imágenes ¿no? pues pasamos a ver una de ellas por ejemplo está este múltiplo acuñado por la ciudad de Paterna en la que aparece en el reverso no sé si lo que me gusta de piel la imagen de una divinidad seguramente femenina con ese moño que sea relacionado con los atributos con los que aparece con la fertilidad ¿vale? con la fertilidad de un territorio podemos estar ante por ejemplo Demeter sí podemos estar ante Ceres sí podemos estar ante Artemisa sí podemos estar ante Diana sí o ante una representación que en este territorio aúna todos esos conceptos y cuyo nombre puedes conocer también por ejemplo destacar la monastía por las que son una auténtica maravilla está este divisor acuñado con Augusto Tiberio como nos parece representado en el escenario no sabemos cuándo en los que aparece una divinidad del amor y así se representa con su eco y esa diadela y en el reverso aparece una especie de Artemisa Especia no sé si la se ve bien para identificarla de cuerpo entero también y en este caso de frente algo que tampoco es bastante habitual al ser una divinidad que recuerda a la Artemisa Especia estamos hablando seguramente de una diosa de la perdida bueno y ya pasamos a hablar de los dioses del comercio que son sin duda una de las más extendidas como por ejemplo perdón la voz que quedaba este múltiplo acuñado durante el imperio de Tiberio por paterna en la que aparece no sé si se distingue bien este dios de cuerpo entero masculino con ese caducero en la mano es decir algo parecido a Mercurio y con ese casco a la mano o esta auténtica maravilla de moneda también acuñada por paterna en la que esta divinidad aparece representada a partir de su cabeza nuevamente con ese casco alado no sé si se ve mi piel si se distingue bien la ala y ese caduceo también alado vuelvo a repetir estamos ante Mercurio estamos ante Mercan bueno pero habría que preguntarle a esta gente como llamaba a su dios de comercio en paterna y por último me gustaría también destacar estas magníficas series acuñadas porúticas en las que aparece la emperatriz Lidia velada sentada en un trono con una pátria que es un plato ritual y un cetro es decir se está se está identificando con elementos sacros es lo que yo antes advertía de la alivación de los políticos y de los religiosos bueno vamos a hablar un poco de la región central nuevamente nos encontramos antecedades de la actual túnel que son Adumentum Letimilu Tassu Achulla Cercina y Taima son uniquipia y tibada del cine en este caso no nos vamos a encontrar color nuevamente sacuña de estas monedas en época de Tiberio pero sobre todo en Augusto teniendo mucha importancia los múltiplos y en este caso la diferencia es que aparecen monedas con epigrafías griegas indígenas y latinas ¿cuáles son las divinidades representadas? pues por un lado divinidades militares algo que es interesante que es propio de esta región son las divinidades del mar y del sol nuevamente las divinidades del amor y del comercio y en este caso César divinizado y a Augusto y a Augusto y a Lidia con objetos sac por ejemplo en esta moneda de Taena que hemos estudiado también en los dos no es el conejo y yo en el que aparece a Augusto con un yitu que es un bastón curvo que recuerda es una imagen que recuerda a su pontificado es decir a su acción como se acertó de Másimo de Roma y lo que es más llamativo aparece esta divinidad muy especial en el reverso que en este caso a la que da en este caso si le podemos poner nombre porque aparece en la epigrafía representada que es el famoso Dios Serapi que era una mezcla entre Dios Seriego y Dios Sericio que se hizo en época de Alejandro Amado vale entonces en este caso si podemos hablar de una divinidad con un hombre y apellido que es Dios Serapi que pasa en el Estimilus porque nos vamos a encontrar estando a divinidad es decir una divinidad marítima ¿por qué marítima? pues tenemos aquí una representación relacionada con Neptuno que no me acuerdo como se llama el trito el tridente perdón el tridente y en el reverso que tenemos la representación de una persona con rayas es decir una divinidad solar ellos el sol no lo son ojalá lo supieran y bueno volvemos a encontrarnos esa divinidad relacionada con el comercio y con ese calco alado ese calo ¿qué pasa en Adrumente? pues en Adrumente nos vamos a encontrar a pesar divinizados es decir aquí lo tenemos con este elemento que se conoce como Apex es un elemento de tipo sagrado y por otra parte nuevamente a Augusto con ese bastón furbolito que recuerda a su pontificado también tengo que advertir ya sé que no tengo mucho tiempo pero quiero advertir de ello que en la provincia en la provincia del África proconsular hay muchísimas imágenes en las que aparece el gobernante divinizado esto no se va a dar en otras provincias o en divinizado o relacionado con elementos sagrados esto no se da en otras provincias en las que el emperador aparece simplemente con su corona laurea o sin nada directamente y bueno pues siguiendo con nuestro recorrido a lo largo de la África preconsular habla de la región en el sur con estas tres famosas ciudades no sé si os una luna Sábrata Oera y Lessig Magna que van a tener una producción de monedas bastante llamativas son todas elibes todas ellas acuñen sobre todo con Augusto aunque hay algunas emisiones de época de Tiberio con imágenes de dioses teniendo mucha importancia en estos fondos la unidad de base es decir no los múltiplos y aparece epigrafía indígena y latina no aparece epigrafía abriera ¿cuáles son las divinidades representadas? pues nos vamos a encontrar nuevamente divinidades de los militares divinidades de la mutación de la afectividad divinidades de la gloria divinidades del comercio y Augusto Lilla y Tiberio con los objetos sacros no sé si me he detenido en ellos de manera correcta pero quiero marcar un punto una diferencia no es lo mismo que un político aparezca divinizado que aparezca con objetos sacros divinizado es una vez que ha fallecido esa persona los romanos no divinizan una persona y si lo hacen es una época muy concreta y con mucha controversia recordemos por ejemplo el imperio de Nogábal para que se divinice un emperador tiene que haber fallecido otra cosa es que ese emperador se represente con objetos sacros remitiendo a su religiosidad es decir a que va mucho así decirlo a misa o incluso a que está ocupando un cargo religioso como en el caso de Augusto que fue pontificio de marzo ¿vale? entonces cuando yo hablo de divinización estoy hablando de una cosa completamente distinta a sacralización o utilización de objetos sacros bueno pues que pasa en sabras esta moneda es magnífica un anverso en este caso un anverso con nuestro dios Serapis del que ya hemos hablado representado y un reverso con la imagen de Augusto como pontificio en más es decir nuevamente con ese libro aquí tenemos este mismo dios dios supremos Serapis representado en el anverso nuevamente pero de cuerpo entero ¿por qué sabemos que es Serapis? porque tiene esto en la cabeza que es lo que se conoce como cálatos aquí también en el pie ¿y qué aparece en el reverso de esta moneda? aparece Augusto también representado a través de su signo de historiaco el Capricornio bueno y en esta moneda de Ságrita también muy interesante aparece Lidia con algunos elementos sagrados que hay autores que consideran que la están relacionando con uno no sería muy descabellado así pensarlo pero me quiero detener sobre todo en esta imagen que es magnífica en la que aparece una divinidad femenina seguramente con un casco de guerra vuelvo a repetir estamos ante Atrenea estamos ante Minerva bueno estamos ante un concepto concreto que es de una diosa militar con unos ojos grandes podemos estar ante una diosa de la sabiduría como él la tenía también pues sí no sería muy descabellado que ensalza o esta moneda de la estimanda agradezco a raíz de ella la reinterpretación que ha hecho el profesor porque yo inicialmente había pensado que era una divinidad masculina y él me ha dicho bueno yo diría que es una divinidad masculina así que así lo proponemos de la fertilidad porque aparece acompañada de una fiera es decir es una diosa o dios relacionado relacionado relacionada con los animales y en anverso pues aparece este augusto divinidad no divinidad no perdón sí sí divinidad otra moneda bastante interesante es en la que aparece este dios seguramente relacionado con el comercio y nuevamente en anverso mientras que en reverso es la moneda hay quien define el anverso como la cara principal de la moneda lo cual tiene mucha significación bueno pues en el reverso aparece a un punto divinitado ¿por qué divinitado? porque aparece con esta corona arrabiada eso es lo que está marcando su divinidad divinidad y bueno esta primera también es una maravilla escena pero no sé si veis a este dios del comercio nuevamente con ese casco jalado que lo identifica como tal y en el reverso esto tan raro que no es otra cosa que epigrafía en lírico sobre las conclusiones ya rápidamente porque además me he quedado muy poquito abajo es decir que toda y cada una de las fecas de la provincia van a apuñar monedas con dios no hay ninguna feca que decidan no hacer o por lo menos con conceptos sagrados son iconos que como hemos ido viendo son de gran tamaño son muy numerosos y variados también lo hemos visto y se adoptan en las más caras vuelvo a repetir en ocasiones sustituyendo incluso al propio retrato imperial son monedas de gran valor porque la mayor parte de ellas son múltiplos o al menos múltiplos y unidades bases y tienen epigrafías muy diversas relacionándose por tanto con comunidades que tienen una cultura muy entreguida ¿cuáles son los iconos? son iconos mediterráneos he intentado evitar lo que voy a hacer a continuación pero lo voy a hacer para que se nos quede la retina de los que estamos hablando pues de dioses como Zeus Júpiter Atenea Minerva Demeterce Ceres Artemisa Diana Dioniso Poseidón Poseidón Neptuno perdón Heliosol y que fortuna Apolo Hermen Mercurio será rival a Tate Mercado y una lista inmensa de nombres ¿cómo se identifican a estos dioses? pues a través de cascos caduceos cornucopias lírias etc. tienen que ver con distintos conceptos simbólicos destacando sobre todo el comercio es decir la mayor no es que la mayor parte sino que en una proporción bastante alta nos vamos a encontrar a dioses relacionados con el comercio pero también con la fertilidad y la abundancia la guerra el amor el sol el mar etc. y nos vamos a encontrar algunas diferencias entre las tres zonas lo hemos ido viendo siempre estando presente ese dios del comercio masculino representado a través del cáncer y sin más pues ya muchas gracias por vuestra atención nuevamente al instituto muchas gracias por la mamá 目 table lo que pienso si le parece bien la mujer ¡Gracias!